Si las autoridades correspondientes no pueden llevar a cabo las labores para las que están asignadas, puedan ser sustituidas por personas que sí puedan llevar a cabo estas tareas o estas labores que la ciudadanía les ha asignado, a lo mejor en un momento dado que los mismos consejeros del INE hagan una especie de cambio interno para que pueda llevarse a cabo la consulta. Gracias, presidente. Pues es muy buena propuesta. La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia, el ciudadano que tiene que ejercer sus derechos, que participa, que busca los cambios. Pero hay que esperar a ver qué resuelve el tribunal electoral y luego el Poder Judicial. Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación, se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato. Son tácticas dilatorias, no muy serias que digamos, pero ya está en la Constitución. Y es muy importante que quede establecido, para que cuando un gobernante se porte mal, o ahora mismo, resulta que los señores de Frena son más consecuentes. Están pidiendo que haya revocación y están recogiendo firmas. Entonces hay que esperar, pero lo puede hacer la gente, la misma gente. Lo que ahora se llama sociedad civil y antes se conocía como pueblo.